Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo Y más mil sueños más, viví a mi amor Olor no conocí, recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos Y más, si mucho más, viví a mi amor Ese fui yo que arremetí hasta el azar y quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Lo que perdí, también sufrí Y compartí caminos largos Perdí, rescaté Más no un par de tiempos amargos Jamás me arrepentí Si amando vi, todos mis sueños Lloré y si reí Fue a mi manera ¿Qué pueden decir o criticar? Si yo aprendí a denunciar Si hay que morir o hay que pasar Nada de qué, sin entregar Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera ¡Bravo! 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 Me dio tan mal, ¿no?